Es un personaje interesantísimo porque, bueno, es una gran obra y el personaje, como está ahora planteado, es el que dice todas las verdades y todo el pensamiento de Lorca. Y entonces por eso es un personaje muy, muy agradecido, tal como está encarado y a pesar de que tengo cuatro entradas o cinco, es como un alivio dentro de la obra y en los lugares que Muscari me puso era cuando ya estás con la garganta que no podés más, entra el personaje haciendo sus cosas y sus canciones. Y las canciones que yo le sugerí a Muscari eran las canciones de la Guerra Civil Española que cuando yo cotejé con el original, que lo tengo en Aguilar, en el libro de Aguilar, están todas las partituras versionadas por García Lorca, que era la música popular que en ese momento se escuchaba y que se oía, se cantaba en plena Guerra Civil Española. Y pienso que también cuando Lorca escribió esta obra, era como un reflejo en este microclima de esta madre tan severa, con estas hijas tan sometidas, era un poco lo que pasaba con Franco en ese momento en España. Entonces, bueno, la obra tiene una significación enorme y está tan bien hecha, tan bien escrita y es tan sólida la obra que yo creo que aguanta cualquier cosa. Tenés que venir con una ametralladora, con, no sé, con tres camiones para destruirla. La obra es impresionante. Y emociona la obra. Y la obra emociona mucho. Y te digo que está, yo creo que se ha convertido en un espectáculo popular, que era lo que Lorca quería también, que su teatro fuera popular. Y en general creo que se ha hecho, yo no he visto todas las versiones que hubieron acá, que se ha hecho siempre en un teatro oficial porque es un elenco grande y porque tienen que ser actrices sólidas y todo eso. No sé qué pasaba. Nosotros tenemos una trayectoria de casi dos años con esta obra y así como vieron el público hoy, es así siempre. Quiere decir que la obra llega, llega de una manera muy emotiva porque la gente se ríe, se emociona y eso, bueno, es lo que le da la popularidad a la obra también. ¿Y esta Josefa con ese canto de libertad que trae y todo? ¿Cómo levanta al público? Claro, porque aparte como está puesto en los lugares que me puso, que no son exactamente los lugares que la pone Lorca al personaje, alivia el personaje este, es como un alivio para el público cuando entra. Y entonces con mucha, lo hago realmente, pongo toda la carne al asador, no me guardo nada. Y entonces, bueno, también me encanta hacerlo, eso creo que se debe notar, porque, no sé, el público sé que disfruta ese momento, no porque lo haga yo, sino porque es un alivio dentro del espectáculo. Este personaje es como una luz que entra en medio de tanta oscuridad y de tanto dogmatismo y de estas mujeres que están tan presionadas por esa madre, que, bueno, que es un poco el reflejo, creo, de lo que estaba pasando en ese momento en el año 36 en España. Y después así lo mataron como un perro a Lorca. Y, bueno, hemos perdido de esa manera, pero él dijo su última palabra porque fue la última obra que escribió, la última obra que escribió Lorca. Y después lo mataron. Pero yo creo que eso es lo que perdura de él, ese grito de libertad, de poesía, de añoranza, de luz, de alegría, de canto. Y eso siempre, él lo tiene recopilado, las canciones que se cantaban popularmente en ese momento en España. Y eso para mí era valiosísimo porque yo me acuerdo, no vamos a hacer números ni edades, pero me acuerdo que en mi casa, cuando yo era chica, se escuchaba. Se escuchaba, mi papá, mi mamá, todos cantaban y mandaban cosas siempre a España para... En fin, estaban muy a favor de todo el pueblo que se levantaba en contra de Franco. De la República. Claro. Entonces, bueno, para mí tiene una significación enorme y te digo a mí, en primera instancia, cuando me habló Muscari para hacer este rol, medio que dije que no, que no sabía, que qué sé yo, que qué sé cuándo. Sabía que tenía muchas posibilidades. Y él me insistió tanto, 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 que le agradezco tanto que haya insistido de la manera que me insistió. Tenés que hacerlo porque vamos a hacer algo extraordinario porque vos tenés esta posibilidad y yo te la voy a dar. Y la verdad que fue muy, muy generoso conmigo porque me dejó aportar muchas cosas y a mí me gusta estar en el escenario o en donde esté, o en el cine, o en la televisión, poniendo mucha cosa mía personal. Y eso es lo que, ni mejor ni peor, pero me distingue de otra manera. Porque estoy con mi persona y lo que uno tiene que desarrollar, creo, en un actor es la personalidad de uno y después llevarla a fondo en el rol que le toque hacer. Y he tenido la suerte de hacer roles muy, muy diferentes siempre. He hecho viejas de 84 años. Esta mujer que tiene como 90 es una piba que está bailando, saltando y haciendo de todo. Y no hago ni una composición, ni nada. No, no, no. No lo vimos así tampoco. No lo imaginé nunca de esa manera. Y yo ya desde los ensayos ya me hice la coronita de flores. Me hice eso y con Renata Schultz. ¿Y eso lo armé vos? Lo armé yo, sí. Y me ponía trapos y me ponía cosas siempre. Yo me voy disfrazada ya de lo que me imagino que puede llegar a ser el personaje, un rol. Y entonces, este... Cuando Renata Schultz, que hizo el vestuario, me dijo, va a ir de novia. La coronita queda. De flores. Porque yo agarré unas flores que tenía viejas en mi casa y las cosí en un elástico y me las ponía en el ensayo ya. Así que ya tenía esa idea de lo que podía hacer. Y a mí me encanta también dibujar el personaje que voy a hacer. Y estaba bastante aproximado a lo que finalmente decidió Renata Schultz, que es una gran creadora. Así que bueno, felices porque tenemos una repercusión con el público muy, muy enorme. Y es donde vamos, que están los teatros llenos en esta gira que estamos haciendo. Y bueno, que en el Teatro Regina también era... La revolución era también buena. Pero lo que pasa es que había 320 y tantas localidades. No acá mil como hay, 810 como había anoche en el Teatro de Lomas de Zamora. Qué sé yo. Es como una energía del público, viste, impresionante. Yo termino llorando, pero ya no sé si por la obra o por qué, pero te digo, es emocionante ver el público como lo que uno hizo se transmite. Así que realmente estamos muy felices de poder hacer esta obra de un gran, gran poeta granadino como es la Horta.